Y ella trabajaba en la Wilson Airways, que sería la barranca Airways de África, ¿no? Ya te digo, sí. Claro, imagínate, es hacia 1930 en el África Oriental, y es que es prácticamente la película. Se dedicaba a la Wilson Airways, se dedicaba a entregar sacas de correo, trasladar pasajeros, pero imaginaos, ¿por dónde? Por Sudán, Tanganyika, por Kenia, ir a actuar Zimbabue, que era Rhodesia, ¿no? Y que después también recordaba, por ejemplo, todo el éxito, todo el éxito un poco kits, que tiene el paciente inglés de también ese mundo de los aviadores, de Almasy, del conde Almasy, que se mueve en torno, en este caso, a Iberoamérica. Desde la primera escena es con la bruma del barco, pero también cómo va, por ejemplo, es muy curioso, los tres momentos musicales de la película, ¿no? Que es apertura, el momento de entrada en toda la historia y el momento de cierre, ¿no? La apertura cuando ella... La apertura es optimista. Claro, cuando ella baja del barco, y es el estereotipo un poco iberoamericano, ¿no? Los niños, está el estereotipo perfecto. Cuando ella baja, el picaporte baja. Claro, los niños que piden, el jaleo, el anda jaleo, jaleo, la fiesta, la carne, que significa pasión en cierto sentido, y el bullicio en las calles. O sea, está perfectamente, y alguien que llega ajeno, efectivamente. Y son las tres, ese jaleo, el toque del piano, que es una escena absolutamente maravillosa. Y cómo inicia ella, qué poco femenina, por cierto. Claro, le quita ese... Y al final, cuando muere Kit, cuando tocan a Dios, 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 a Dios. Es decir, los tres momentos de las tres. Esos interludios musicales le gustaban mucho a Hawks. Bueno, aquí todos estábamos. Incluso suprimió en El Dorado una secuencia en la que cantaba Robert Mitchum, y la suprimió porque su hijo Greg, cuando vio la película, dijo, pero papá, un serio no canta, y desgraciadamente le hizo caso a Greg, que es muy buen tipo, pero en este caso se equivocó. La verdad es que ver cantar a Mitchum en un western tan crepuscular como El Dorado hubiera sido fantástico. Y si quieres, adelanto lo del triángulo, que supongo que ya lo hablan. Lo de los espectadores ya lo hablan. Bueno, el triángulo es divertido porque es un triángulo amoroso en el que el tercer elemento es la profesión. Ah, pues yo tenía otro triángulo. Después de que hable Beatriz, ya hay algo de otro triángulo. Ahí me salía otro triángulo más carnal. Gary y Benny, que es el de fondo de todo el triángulo. No, que aquí hable Beatriz, que no le dejamos hablar, y tiene cosas muy interesantes que decir. Y entre otras cosas el tema de la misoginia, ya que nuestro amigo Juan Miguel Lamed debe sacarlo Beatriz. Claro, hoy me toca a mí, pero por ejemplo, ahora, de los músicos, de los números musicales, todos estábamos diciendo chacachá, chacachá, mientras estábamos viendo la película. Estábamos, y no digas, porque tú eras el primero que estabas diciendo chacachá. Sí, sí, hombre, yo me era que era decir peanuts, es decir, maní, en la traducción correspondiente. El manisero. Claro, pero mira, yo he anotado, mientras estábamos, como sabía que me lo ibas a preguntar lo de la misoginia, he apuntado algunos de los diálogos en los que se ve claramente esa misoginia, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué es lo que no le pediría a una mujer? Bueno, todo el rato, él está introduciendo, Hawks está introduciendo, para introducir el ritmo, está jugando con el qué, cómo, muy repetitivo, y de esa manera también está haciendo ese diálogo que tú dices a tres bandas, también, y dándole un ritmo más frenético. Entonces, dice Gary Grant, ¿conoce una sola mujer que no sea capaz de hacer planes? ¿Que no lo tenga todo preparado, todo establecido? ¿Tú conoces alguna? Yo sí, muchas, muchas. Siempre nos llamáis doñas organizadas y parece como si quisiéramos llevaros por el caminito ya preestablecido y no contáramos con vosotros y quisiéramos cambiaros. Ahí cambia ella, ¿eh? Ahí cambia ella, claro. Ahí cambia ella, ella no quiere hacer planes, al final. La chica que baja del barco, que la presenta de una forma sintética, como has dicho tú, clarísima, el elemento distorsionador en ese mundo tópico, etc., es una chica muy distinta de la que al final se queda en barranca. Se queda en barranca. Luego, por ejemplo, aceptar, aceptan todas. Todo el mundo cambia, todo el mundo cambia. Dice, aceptar, aceptan todas, cuando dice tal, que si no se la ha propuesto a ninguna y tal, que si no la ha aprobado no sabe si aceptaría, dice, aceptar, aceptan todas. O, por ejemplo, y si fuera de las que no se asustan tan fácilmente, le dice Jean Arthur y le dice él, no existen, no existen esas mujeres. Es decir, constantemente, la mujer de Hawks juega un papel fundamental en todas sus películas, pero es un papel secundario. Es decir, el héroe es él en todos los conflictos que puede haber entre hombre, mujer, la competencia, la incompetencia, todo ese tipo. Siempre la mujer queda en un papel secundario, aunque realmente es la que rompe, la que va manejando de una manera indirecta, a lo mejor, ¿no?, la película. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el triángulo también es con la aviación, es su trabajo, es el peligro, es la vida, lo dejan todo por ella, es también la soledad de esos hombres. Oficios duros. Hay otro triángulo que es Kidd. Claro, claro, eso pide un turno de replicación. Pero es que Kidd es él. Nada más de eso me gustaría que me explicara y cuál era el problema. ¿Qué problema tenía, a poco a poco a las cerillas? Bueno, yo creo que sí. En todos sus películas hay un problema con las cerillas. Yo creo que es un recurso dramático que él utiliza siempre para significar la amistad, es decir, la dependencia de uno a otro. Es decir, él lo dice claramente Gran y es una definición psicológica del personaje. Es que usted no tiene... Nunca lleva nada encima, porque eso significa no tener responsabilidad y estar dispuesto a partir en cualquier momento. Yo, de lo que has dicho, yo creo que Hawks no es misógino. Ya, ahora lo sabía. Y creo concretamente que las mujeres en las películas de Hawks son muy importantes. Absolutamente tan importantes como los hombres. Tan importantes a lo largo del desarrollo de la acción como a la hora de cambiar a los personajes masculinos. Es decir, los personajes masculinos puede, seguro que son misóginos cuando se inician la acción, porque se han quemado. O sea, la frase característica es decir, ¿cómo se llamaba la chica que te ha hecho eso? Está en tener y no tener, en el sueño eterno, menos, porque es el personaje de Marlowe, está en Hatari, está en todas las películas. Absolutamente en todas las películas. Se han hecho mucho daño. Te han dejado sin embargo, lo cual a mí como fiscal me ha encantado que me utilices, la mayor prueba de acusación que es la que le dice quien puede estar celoso de Jean Arthur, que es Thomas Mitchell, porque para mí el triángulo, aparte de la profesión, es evidente Thomas Mitchell y Jean Arthur. En un momento determinado Mitchell le dice, lo único que puedo decirle, o que puedo decirte es que lo mejor que puedes hacer es, cualquier mujer que puede hacer cualquier mujer, es no acercarse a él demasiado. Es el consejo que le da. Y después hay una secuencia magnífica, magnífica, en la que Mitchell le dice a Jean Arthur cuánto quiere a... Mientras está impedido. ...cuánto quiere a Query Grande. Que los dos quieren a Query Grande. Esa historia de amor entre dos hombres, Hawks dice que la historia más fuerte es la historia de amor entre dos hombres, lo cual no implica, pese a que en la segunda edición de Robin Hood así lo diga, que sean historias homosexuales. No, no, en eso estoy de acuerdo contigo, yo estuve de acuerdo cuando vimos el río de sangre. Con perdón para Robin Hood, que ha sido de los que mejor ha escrito la primera edición de Robin Hood, que es la que tienes ahí, quiero recordar, en la edición española es la mejor, eso es así. Yo creo que los personajes son muy misóginos porque han tenido unas muy malas experiencias. Aquí esta es una película... Sí, sí, lo son al principio. No, al principio. Luego yo, en modo alguno. Y además, de alguna forma, son misóginos porque son, ante todos, profesionales. Ellos no hacen distingos. En cuanto se integran en el grupo, le da lo mismo que sean hombres o mujeres. Pero tú me dices, Rita Hayward aparece, dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿No has cambiado? Y dice, bueno, el pelo sí. ¿Esa es toda la conversación? ¿Esa es todo lo que le dice? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que el personaje de Rita Hayward es un personaje aquí muy importante. Y es muy importante porque, por primera vez en una película de Hawks, aparece un personaje del pasado, lo cual es raro totalmente. Sí, sí, sí. Tener y no tener en Hatari, en Río Bravo, no aparece nunca el personaje del pasado No me digas que lo que le dice exactamente es eso. Lo que dice el pasado, y si me permitís el chiste, es que recordar cuál es el único personaje de toda la película que no le tiene que pedir Gari Gran Fuego. No, no, ella, ella directamente, sí, sí. Que es un dato de dos que ya se conocen y que le conocen muy bien. A todos los demás les va pidiendo cerillas. Y otro detalle de las cerillas. A Judith es a la única que ella se anticipa a él y antes de que le pida las cerillas, se los da a ella como... Pero en el caso de la misofilia... Pero él ha querido mucho a Rita Hayward, al personaje, porque eso se queda claro en una secuencia que yo creo que tiene antecedentes personales en la propia biografía cuando le está secando el pelo. Ahí se nota que ese es un personaje que le ha mojado el pelo y luego se lo está secando. Una idea visual, una idea visual, perdón, Beatriz, que copia a Sidney Pollack en Memorias de África, casi literalmente, ¿no es cierto? La aviadora esa fue amante del personaje de Robert Redford y aparece como una chica joven en Memorias de África, la sabe Beril Markham, vamos concretamente, perdóname a ti. No, yo no sé si a lo que te referías cuando era a lo que he dicho al principio, que Hawks intentaba, en todo momento parece que intentó esconder el personaje de Rita Hayward, me refiero a su belleza. Fijaros, por ejemplo, cuando por fin consigue tomar la copa con los amigos después de la muerte de Keith, Rita Hayward aparece con un pañuelo por la cabeza, casi se sale de plano, con una gabardina, es decir, siempre no es el personaje de Gilda. Claro, el pelo lo tenía muy oscuro, no era pelirroja. Pero no es resaltar la belleza. Tiene 20 años y además ahí tienes un problema grave y es que no puedes resaltar, él ante todo era un productor, no puedes resaltar la belleza cuando tienes una actriz como Jean Arthur, es decir, que es el personaje principal. Entonces yo creo que le da mucha cancha, ella tiene secuencias y además trabajó muy duro porque la Hayward no estaba preparada para ese tipo de personajes. Pero ya lo que me refería era la belleza de Rita Hayward. Pero hay una cosa que dice...